Así es, Juan Diego, pues aquí en Corferias se han quedado sin votar también dos grupos de personas, podríamos decir, quienes lo iban a hacer por primera vez y llegaron convencidos que Corferias era el momento preciso y la instancia precisa para hacerlo. Sin embargo, aquí eso no se puede hacer. Y adicionalmente, los que a pesar de estar inscritos en otros sitios de la capital, no aparecieron allá, ya inscrito finalmente, vinieron a Corferias, hicieron la propuesta ante la Registraduría Nacional, pero no ocurrió nada. Estos fueron los testimonios que encontramos aquí en Corferias. Yo fui a la Registraduría en la séptima con 16 y el hombre ahí me dijo, usted nació en Bogotá, es su derecho votar, Corferias tiene que dejarlo votar. Llego acá y me dicen, no, aquí no se puede votar. Resulta que no estoy registrada en ninguna parte y exijo que se haga una investigación porque hay más de 80 personas acá haciendo el reclamo de que no las han dejado votar y están registradas y supuestamente se registraron y aparecen no registrados. Para esta elección aparece que no está en el censo electoral. ¿Dónde está inscrito? En San Cristóbal, localidad Cuarta. ¿Y ya averiguaron en San Cristóbal? Allá no aparecemos. Ah, que te quedes conmigo. ¿Dónde está inscrito? Aquí continúa llegando la gente, como pueden ustedes ver a mi espalda, a Corferias. Pero están sobre la mesa las diferentes denuncias de parte de la gente, decenas de personas, ante la Defensoría y la Procuraduría General de la Nación, Juan Diego. Y mucho. Y mucho.